Ella dice que no se enamora, que el que se enamora es un zángano Que se dejan involucrar, pensando que es algo real Mas si malgo ayer me dijo que me amaba Que el amor que yo siento por mí, es perro de la misma Eres tan bipolar, hoy es todo, mañana nada Amas ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada, papá enamorada Eres tan bipolar, hoy es todo, mañana nada Amas ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada, papá enamorada Tú y yo tenemos algo que llamamos relación, pero hay un desbalance A ti no hay quien te entienda, no crees en amor, pero quieres romance Peleas por todas las cosas, me tiras con lo primero que tú ves Me gritan, me insultan, me dices que te vas a ir la próxima vez Si te grito, dices que soy malo, si picheo, entonces estoy mal Si te busco, me empujas, pero si soy seco, entonces yo no te sé amar Si estoy en casa contigo, soy pago Si salgo, la quieres montar Tú sabes lo duro que trabajo, pero piensas que te las voy a pegar Endureces todo tu corazón, pero te llenas de satisfacción Que solamente soy tuyo, pero me estoy cansando de esta maldita aflicción Mujero, maduras, no quiero una niña Que estoy cansado de la riña Te quedo y te vas, me odias y me amas contigo Yo solo quiero paz Eres tan bimbolada Hoy es todo, mañana nada Amas ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada, enamorada Eres tan bimbolada Hoy es todo, mañana nada Amas ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada, enamorada Baby, tu amor es metáfora Se deshace como pólvora Si me ves te pones colora Pero cambias como la atmósfera Tú tienes el don para transformarte Al nivel que no sabes controlarte A veces no quiero ni verte Pero es que no sé cómo esquivarte Me mira en los ojos, dice que me ama Que soy el amor de su vida Pasamos un rato increíble Momentos que nunca se olvidan Pero por cualquier mínimo error Cambias de color, entras en mal humor Y se te olvidan todas las cosas positivas Dicen que si me estás mejor No entiendo Ella dice que no se enamora Que el que se enamora es un zángano Que se dejan involucrar Pensando que es algo real Sin embargo, ayer me dijo que me amaba Y el amor que ella siente por mí Y espero que eres tan bipolar Hoy es todo, mañana, nada Jamás ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada Pero enamorada Eres tan bipolar Hoy es todo, mañana, nada Jamás ahora, ahorita me quieres matar Que vives enfadada Pero enamorada Y Genio El mutante J. Álvarez el dueño del sistema J. Álvarez el dueño del sistema J. Álvarez Ponte a como music Ey yo Baby Debes estar fantasiando Y eso, chicas, si tú sabes que yo estoy pa' ti Tú lo sabes Dímelo, N.O. J.X. J. Music Gino Música fina Esto de eso vino fresh Dímelo, Tutti Verdad Y Fantasías Verdad y Fantasías, baby E.Q. El E. Colise Musalandia André the Giants Escúchame bien, baby Debes ser también por él, está bien Chica, ¿qué te está pasando? Ya Tú sabes que yo te quiero Venga acá Venga tranquila, dame un baño al lado Venga, está tranquila Venga, tranquila Venga, tranquila Venga, vamos a hablar Venga, vamos a hablar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Gracias.